Diego Maradona pasó de ser un niño de la calle a convertirse en el dios del fútbol. El mejor jugador del mundo recibe el trofeo más grande del mundo. Pero la vida se lo llevó demasiado pronto, a los 60 años. La causa oficial de su muerte fue una insuficiencia respiratoria. Pero ¿qué mató realmente a Diego Maradona? Maradona. Este documental descifrará la vida extraordinaria de un hombre con adicciones fuera de los terrenos de juego. Maradona no solo tomaba cocaína, sino que la mezclaba con grandes cantidades de alcohol. Y también se aferró a un cóctel de fármacos para seguir siendo el mejor del mundo. Era increíble que pudiera salir del estadio andando. Así es como el estilo de vida tóxica de Maradona se convirtió finalmente en la receta perfecta para su muerte. Para los que conocieron a Diego Maradona, su historia está repleta de genialidades, pero también de traumas. Desde sus comienzos más humildes. Tengo muy buenos recuerdos. Una infancia que para mí fue muy linda. Sin lujo, sin tener lo que muchos chicos tenían, pero sí teníamos libertad. O sea, teníamos campos de juego, teníamos calles que no eran con asfalto, así que se podía jugar al fútbol. Así que mi nieto fue feliz. Diego fue un niño que se paseaba por un barrio de chabolas soñando con poder conquistar el mundo a través de su talento futbolístico. Era una persona que seguía recordando esa época de niño, cuando jugaba al fútbol con sus amigos. Siempre ha querido ser ese niño. Mi primer sueño es jugar en el mundial. Y el segundo es salir campeón. De octavo ahí. De alguna manera, creo que Dios cuando nació, le roció un poco de polvo especial por encima. Tenía una personalidad increíble, pero nunca olvidó que era Diego, el chico de los suburbios de Buenos Aires. Y ese pequeño Diego fue la persona que me cautivó. Cuando era pequeño, Maradona recibió un regalo de su tío. Le regaló una pelota que cambiaría su vida. Diego comenzó a jugar al fútbol gracias a su tío Cirilo, quien solía pasarse a visitarlo a la pequeña chabola en la que vivía, en Villa Fiorito, y quien le regaló su primera pelota. El exentrenador de Maradona, Fernando Signorini, recuerda lo obsesionado que estaba con la sencillez y la paz de su infancia. Me comentaba que jugaba hasta 10 horas por día, muchas veces solo, jugando contra la pared, contra el cordón de la vereda, contra las macetas de la casa. Una de las muchas personas que reconoció el potencial de Maradona fue un camionero del barrio. Hay que imaginarse la situación. Él era un camionero argentino que tenía una especie de trabajo a tiempo parcial como asesor del equipo de jóvenes de la zona. Entonces vio a un grupo de niños jugando al fútbol en un campo, y entre ellos vio al pequeño Maradona haciendo magia con su pierna izquierda. Lo miró y dijo, esto es una especie de regalo de Dios. Este chico es increíblemente asombroso. Pero poco después de unirse a aquel equipo, Maradona sufrió la primera de sus muchas lesiones a los 10 años. Un defensor le pegó muy mal con los tapones de punta. Esa noche la fiebre le subió hasta 40 grados. A la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, lo llevan un médico, el doctor Barman. Esta fue la primera vez que le metieron una jeringa en la rodilla y le sacaron sangre negra. Esa fue la primera gran lesión, el primer gran contratiempo que tuvo Diego en su vida futbolística. Maradona se recuperó y comenzó a jugar en un equipo juvenil de Argentino Junior llamado Los Cebollitas. Comenzó a formar parte de ese club emblemático que en Argentina llegó a ser famoso porque llevó más de 250 o 260 partidos sin perder. Las habilidades de Maradona no eran lo normal en un niño de su edad. Era un prodigio. Pero su infancia afectada por la pobreza lo dejó en inferioridad de condiciones. La infancia de Maradona fue muy complicada. Estaba bastante desnutrido de pequeño. Y, por supuesto, la falta de vitaminas, de nutrientes y de energía inhibieron su crecimiento en las primeras etapas de su desarrollo. Creo que es muy importante entender cómo fueron sus primeros años para luego ver cómo todo se transformó cuando se hizo adulto. Maradona comenzó un tratamiento con un médico de la zona para fortalecer su físico. Entendió quién era Diego y, si bien a algunos les daba una dieta determinada, además de un suplemento vitamínico, para hacerlo crecer, porque era una de las cuestiones que Diego no estaba tan desarrollado, estamos hablando del año 70-71, y después explotó en parte gracias a la eficacia de ese tratamiento. Los medicamentos que les daban a los jugadores estaban mucho menos regulados de lo que están hoy en día. Y en Argentina fue algo muy, muy caótico. Tres años después, ya el físico de Diego era otro y ni hablar lo que sería dos años después cuando debuta en primera. A los 15 años, Maradona firmó con Argentinos Juniors y se convirtió en el jugador más joven debutando en Primera División. Desde esos primeros años, Diego estaba destinado a encontrarse con toda una serie de personajes que decían estar ayudándolo, pero que realmente no se acercaban a él con la mejor de sus intenciones. A principios de los 80, Maradona pasó de ser un niño delgado a un futbolista bien formado. A partir de ese momento, se le cayeron encima, por culpa de la magia de su pie izquierdo, todas las cosas que después le fueron sucediendo en su vida. A medida que su carrera avanzaba, sus ingresos aumentaban, junto con la presión de tener que mantener a un número creciente de personas que dependían de él. Se convirtió en el cabeza de familia, una familia que por supuesto ya había salido del barrio de Chabolas en el que vivía para hacerlo en apartamentos más grandes. Empezaron a depender de él. Para Maradona, la familia lo era todo. Con la familia se puede jugar bien, se puede estar tranquilo, se pueden hacer muchas cosas. Sin la familia no se hace nada. Lo más importante para mí es que mi familia siga unida y que tenga la tranquilidad y la felicidad que tiene hoy. Empezó a mantener a su familia, es decir, tenía una gran responsabilidad. Sabía que no se podía lesionar, que tenía que jugar bien y que todo el mundo esperaba que se convirtiera en un jugador más importante. Tenía que pagarlo todo, pero esa responsabilidad tenía un precio. Comenzó a cargar con una gran responsabilidad, no solo por sí mismo y su propio éxito, sino también por su amada familia desde muy joven. Y eso hizo que fuera una persona muy incesante, una persona que haría lo que fuera necesario. Pero todo esto también le hizo sufrir. En 1981, a los 20 años, ficha por el Boca Juniors, el legendario club de la primera división argentina, por 4 millones de dólares. Su llegada al Boca provocó que fuera reconocido a nivel nacional. Fue, sin duda, el comienzo de su curva ascendente en el gran negocio del fútbol. Fue un año antes del Mundial de España de 1982, por lo que su valor como jugador estaba aumentando, y fue importante. Era un gran contrato en aquel momento, lo que allanó el terreno para su inclusión en la selección argentina que fue al Mundial de 1982 en España. En estos momentos es el jugador más importante que tiene el fútbol internacional. Maradona dio el paso al escaparate internacional en el Mundial de 1982, junto a estrellas internacionales como Ossi Ardiles. Entre otras estrellas del año 1978, Mario Kempis anotó el primer gol, Daniel Bertoni anotó el segundo. Y el nuevo ídolo, Diego Maradona, hizo el tercero. El sueño mío, a nivel de ese así familiar, que mi familia siga como ahora, que sea el sueño a nivel futbolístico, es ganar el Mundialito y ganar el Mundial de 1982. Pero a pesar de las grandes esperanzas que había depositado en la Copa del Mundo, Maradona fue expulsado en un agresivo partido contra Brasil, y Argentina quedó eliminada en la segunda fase de grupos. Intentaron construir un equipo alrededor de la figura de Maradona en el 82, pero la mezcla de los jugadores veteranos que ganaron el Mundial del 78 y los jugadores nuevos no funcionó muy bien. A pesar de la derrota de Argentina, la evolución de Maradona de niño prodigio a estrella mundial ya estaba en marcha. A medida que aumentaba la presión, Diego Armando se las arreglaba pensando en sí mismo, como si tuviera dos identidades diferentes. Es muy común ver a atletas que se han convertido en superestrellas, con una gran habilidad psicológica para compartimentar. Era como si hubiera dos Maradonas. Él lo describía como si fuera una división. Mantener un pedacito de Diego, separado de lo que todos los demás pensaban que era suyo, hacía que tuviera un lugar al que retirarse. Pero Diego no se hacía la idea de lo importante que llegaría a ser la figura de Maradona. Las increíbles habilidades de Maradona le convirtieron en un blanco fijo para los centrocampistas y defensas. Las lesiones y el uso de analgésicos se volvieron cada vez más frecuentes. Parte del problema es que existe la tentación de utilizar inyecciones analgésicas y medicamentos para enmascarar el dolor. Entonces las secuelas son peores porque la lesión se ha agravado. Esto ocurre porque el jugador juega en un momento que no debería, ignorando el dolor. Cuando Maradona se convirtió en estrella mundial, los fármacos se convirtieron en parte de su carrera futbolística. El tema de la infiltración en Diego era parte de su yo, de Maradona. Desde que comenzó en primera, siempre tuvo necesidades colaterales para jugar. En 1982, el Barcelona ficha a Maradona por la cifra más alta hasta el momento, 7,6 millones de dólares. Unirse a un club tan importante como una de sus estrellas era un gran paso. Pero aquel fichaje también tuvo un efecto terrible en su cuerpo y en su mente. Cuando Diego llegó a Barcelona, al principio se sintió muy solo, muy, muy aislado. El entorno al que estaba acostumbrado estaba a miles de kilómetros de allí. Para combatir la soledad, Maradona trae a algunos amigos de Argentina para que vivan con él en España. Recuerdo que hablé con algunos de los jugadores y me dijeron que era como estar con un niño al que habían lanzado al estrellato en Barcelona. Era como si estuviera tratando de aceptarlo, como si no estuviera preparado. Sentirse solo en el vestuario fue solo el comienzo de los problemas de Maradona en el Barcelona. Pero sus sublimes habilidades no le permitían contenerse, por lo que sus rivales le veían como su principal objetivo. El 24 de septiembre del 83 a Antonio Guicochea, un vasco de 1,90m de altura, se le ocurrió en el partido contra el atleti de Bilbao en el UCAM, se le ocurrió una maravillosa idea de haberle roto el tobillo. Porque lo que para Diego fue un dolor increíble y que lo sumió también en la angustia, porque muchos decían que no iba a poder volver a jugar debido a la gravedad de la lesión. Aquella brutal entrada del llamado carnicero de Bilbao no solo dejó fuera de combate a Maradona durante más de tres meses, sino que le persiguió durante el resto de su carrera. Aquella entrada implicó que tuvieran que ponerle inyecciones de cortisona en el tobillo izquierdo con bastante regularidad. Fue difícil recuperarse de aquello, nunca lo hizo del todo. Su tobillo no tenía la misma flexibilidad que antes, pero se tuvo que volver a adaptar a la situación. Pese a la lesión, Maradona siguió jugando. En la vida de Diego, el jugar y no parar era parte del hecho de ser Maradona. Él estaba como jugador de fútbol, pero era Maradona y tenía que estar y tenía que rendir. Todo se movía en relación al Maradona jugador. Y en ese sentido, Diego tenía que jugar aún estando mal físicamente y estando con una lesión. Después de una operación para reparar el daño óseo y tendinoso del tobillo, así como del uso de analgésicos, vuelve a los terrenos de juego. Era muy fácil que se volviera adicto a los analgésicos porque era su única salida. Era la única forma que tenía de volver a jugar frente a los aficionados y las cámaras. Pero una nueva adicción entró en su vida. Comenzó a tomar cocaína cuando estaba en Barcelona porque pensaba que era como beber Cuba Libres en las discotecas. El problema era que Maradona era una estrella. Era una persona convincente, con mucho dinero, amigos poderosos y acceso a cualquier sustancia que deseara. Era imposible decirle que no. Diego podía obtener cualquier cosa que deseara en cualquier momento, con un solo chasquido de dedos, con una llamada telefónica o con un simple mensaje. Maradona comenzó a mostrar signos de adicción al alcohol y a la cocaína. La cocaína creo que fue la moleta que él usó para poder hacer frente a todo lo que el mundo le exigía. A él, que venía de Fiorito, que como dijo un día, me pegaron una patada y me subieron a la cima de la montaña, pero nadie me dejaron solo y nadie me explicó cómo sobrevivir a los embates de la fama, a veces de esa persecución casi sanguinaria. Las drogas ilegales y el alcohol eran su distracción. Le servían para calmar el dolor que sentía. Cuando estaba en su punto más bajo, cuando se sentía más solo, le resultaba fácil salir de ahí gracias a estas sustancias. Su etapa en el Barcelona estuvo marcada por la soledad, las lesiones y el aumento del consumo de drogas. Pero una oferta de un nuevo club hizo que alcanzara la gloria de nuevo, además de una desesperación aún más profunda. En 1984, Nápoles era una ciudad al límite, una ciudad al borde de la pobreza y marcada por la corrupción de la mafia. Solo había dos cosas que alegraban a sus habitantes, el catolicismo y el fútbol. Y un nuevo santo estaba a punto de llegar. Diego llegó como un auténtico dios. Todos los aficionados pensaban que el salvador había llegado para ayudarles. Para Massimo Vignati, cuyo padre era el encargado de los vestuarios del Nápoles en el Estadio de San Paolo, Maradona se convirtió en un amigo de la familia. Nunca habíamos visto a ningún santo. Y fue como si Dios nos hubiera enviado a uno de carne y hueso. Eso es lo que significa Maradona para todos los napolitanos. Maradona fichó por el Nápoles por 10 millones de dólares, otra cantidad récord en aquella época. El club estaba en la parte inferior de la tabla, al borde del descenso. Cuando llegó, había 70.000 personas esperándole. Aquello fue el principio de una historia de amor. Desde aquel momento se dio cuenta de que algo especial estaba a punto de suceder. Soy Giuseppe Bruscolotti, jugador del Nápoles durante 16 años. Y capitán del equipo durante 6 años. Incluyendo los que Diego jugó en Nápoles. La cálida bienvenida en Nápoles fue recibida por Diego como si fuera su nueva familia. Pero aquella familia era muy numerosa y cada vez se volvió más exigente. Cuando vio cómo la gente lo acogió, inmediatamente se involucró mucho con los aficionados. Y se convirtió en uno más. Se convirtió en su líder. En la persona que defendía al sur del poder del norte. A pesar del calor de los aficionados y de sus compañeros, Maradona comenzó su etapa en el Nápoles con un grave problema. Las lesiones. Tuvo que lidiar con las lesiones que ya padecía en el tobillo izquierdo. Y necesitaron inyectarle una gran cantidad de cortisona para poder seguir jugando. Maradona confiaba más que nunca en las inyecciones de cortisona para poder seguir jugando. No olvidemos que hablamos de una época en la que se administraban inyecciones de cortisona a los jugadores para que volvieran al terreno de juego. Si te dolía algo, te inyectaban una inyección para paliar el dolor y poder volver a jugar. Supongo que le inyectaban cortisona directamente en vena. Por lo que no solo afectaba a la circulación, sino que hacía efecto en todo su cuerpo. Y esto es algo terrible para el corazón. Anestesiado contra el dolor, Maradona se alimentó del calor de la afición en Nápoles y lideró a su equipo para acabar en los primeros puestos de la clasificación de la Serie A. Antes de su llegada era imposible vencer a la Juventus o al Milán. Pero cuando llegó, fue como si nos enseñara a hacerlo. Era el hombre más feliz del mundo. Tenía unas habilidades increíbles. Creo que Dios le otorgó la tarea de representarlo en el mundo del fútbol. En el campo era una cosa fuera de lo normal. Era un equipo fuerte y él estaba en un momento espléndido. Estaba en su mejor momento. Era su mejor versión. Estaba en un gran momento tanto física como psicológicamente. El culto al héroe de los napolitanos llegaba a niveles inimaginables. Así como la necesidad que tenía Maradona de ser adorado. Creo que le encantaba ser popular. Le encantaba mostrar su talento y que lo amaran. Aunque había veces que se volvía complicado e intrusivo. Pero era Diego. Le encantaba ser amado. Al igual que le encantaba dar amor. Le dije un día que yo con Diego iba hasta el fin del mundo, pero con Maradona no daba un paso. Porque era insoportable. No podía ir a cenar porque la gente se te tiraba encima, metía la mano en el plato para pedir un autógrafo, te tiraba del pelo para correrte. Bueno, él me respondió que sí, tenés razón. Pero si no fuera por Maradona yo todavía estaría en fiorito. Pero demasiado amor también puede ser complicado. El culto al héroe se volvió tan incesante que añadió más presión a Maradona. Tenía que ser un dios. Tenía que ser inmortal. Ya no se le permitía ser una persona corriente porque eso habría sido decepcionante. Y el coste psicológico de todo eso puede llegar a ser dramático para un joven como él. Cuando no jugaba, Maradona se desahogaba con comportamientos cada vez más peligrosos. Diego asistía a fiestas en las que los anfitriones eran las principales figuras de la mafia. Su consumo de cocaína se volvió bastante elevado. Y su vida nocturna se volvió legendaria. La Camorra, el poderoso clan de la mafia napolitana que dominaba la ciudad, se relacionó con Maradona. Era muy fácil conseguir cocaína. Maradona tenía una buena relación con la Camorra y tenía fácil acceso a la cocaína en esas fiestas. Le encantaba ese tipo de estilo de vida. Eran fiestas que duraban horas y horas en las que podía hacer cualquier cosa. Además, era un tipo encantador por lo que todos querían estar cerca de él. Era como estar con Dios en la tierra. Pero Maradona tenía una estrategia para mantenerse en forma en el campo a pesar del creciente consumo de cocaína y alcohol. Se pasaba días de fiesta después de los partidos del Nápoles. Pero esos días se acababan cuando Diego decía vale, tengo partido, es en cuatro días. sin importarle cuántos días fueran realmente. Y se volvía a poner en forma para volver a jugar. Pero Maradona se estaba haciendo daño poco a poco. Maradona no solo tomaba cocaína sino que la mezclaba con grandes cantidades de alcohol. Uno de los problemas de mezclar la cocaína con el alcohol es que se produce un metabólito llamado cocaetileno el cual es mucho más potente que la cocaína. Eso también provoca que los efectos de la cocaína persistan mucho más tiempo en el cuerpo lo cual es más peligroso para el corazón y el hígado si lo comparamos con los efectos de la cocaína por separado. Ambas drogas dañan el corazón pero su combinación es letal. El tiempo que Diego Maradona estuvo en Nápoles fue el que definió su vida. También fue un periodo en que comenzó una caída en picado de su vida personal. No solo estuvo marcado por el abuso de drogas sino también por la desintegración de su vida personal. Era una atmósfera asfixiante. Por un lado estaban las inyecciones para paliar el dolor que sentía. Por otro los aficionados que eran cada vez más exigentes y a todo eso le sumamos su relación con la camorra. Finalmente se abandonó porque necesitaba desaparecer de ese mundo y volver a él para seguir jugando. Ese era el ambiente que tenía en Nápoles. Y por si fuese poco el jugador más querido del mundo estaba a punto de convertirse en el más odiado. Maradona fue elegido para ser el capitán de la selección argentina en el Mundial de 1986 en México. Diego obviamente tenía esa argentinidad a flor de piel. Era un argentino era argentina al palo. Confiaba en que podía llevar a Argentina a la gloria. Tenía un gran talento y creía ciegamente en él. Además también deseaba ganar esa copa. Históricamente Francia y Alemania Occidental siempre han hecho un buen papel pero creo que Argentina e Inglaterra son dos equipos muy fuertes. Sus oponentes eran conscientes de que se lesionaba con facilidad por lo que llegaron a cometer 53 faltas contra él a lo largo del campeonato. Diego jugó en una época en la que le daban patadas en todas las partes de su cuerpo. Saltaban hacia él le daban un codazo y los árbitros no hacían nada al respecto. En esa época los árbitros de ninguna manera custodiaban y protegían o defendían tanto el talento. Había golpes que eran realmente hasta yo supongo que muchas veces con mala intención iban a prácticamente a romperlo. Maradona terminaba cada partido siendo el jugador que más faltas y entradas había recibido. Era el objetivo de todas las defensas y eso provocó que sufriera numerosas lesiones. En el periodo previo al mundial anterior Argentina e Inglaterra estaban en guerra por las Malvinas pero en aquel momento a pesar de enfrentarse a su némesis todos los focos apuntaban hacia Maradona. Diego Maradona dominó el torneo él solo. Todo el mundo hablaba de él porque estaba en el punto más álgido de su carrera. El gol de la mano de Dios de Maradona fue válido y llevó a Argentina al 1-0. Fue una venganza por la humillación que sufrieron en la guerra a cargo de los imperialistas ingleses. Seguido por el gol del siglo. Su segundo gol se considera uno de los mejores goles de la historia en las fases finales de un mundial. Cuando ocurrió aquello cuando ganó aquellos partidos tan importantes fue como si fuera un niño pequeño un niño que ganaba por primera vez y le era imposible contener la felicidad. Maradona logró cumplir el sueño de su infancia. Mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón. Apenas un año después conquistó la serie A con el Nápoles junto a su compañero Giuseppe Bruscolotti. ganar a equipos como la Juventus o el Milán fue algo increíble para todos los napolitanos. Tocamos el cielo. La normalidad se convirtió en un recuerdo lejano para Maradona. Cuando iba por Nápoles la gente solía subirse a su coche. Cuando se paraba en los semáforos la gente se subía al capó y trataban de tocarlo. Era como un dios. Diego deseaba poder caminar libremente por Nápoles pero la gente lo quería mucho. Los napolitanos lo querían tanto que no se lavaban las manos si lo tocaban. El problema es que cuando ponía el pie en la calle se transformaba porque Napoli era verdaderamente asfixiante. no pudo controlar la situación. Ya no era que a Diego le gustara lucirse y ser el centro de atención aunque disfrutaba de eso sino que era una persona demasiado amable. No podía decirle que no a las personas que lo aclamaban y por eso todos acudían a él. la adulación en Nápoles estaba volviendo agobiante mientras tanto Maradona se divierte en los clubes nocturnos como si quisiera alejarse del bullicio. Esa idea de escapar del entumecimiento de convertirse en otra persona por un momento de liberarse del dolor de ser el mismo ya fuera físico o emocional durante unas horas era muy placentero para él. ya estaba tomando cocaína en grandes cantidades. Y él claro la única manera de sobrevivir a todo eso en un momento fue esa muleta que fue la cocaína yo alguna vez dije que menos mal. A sus 20 y pico años con una adicción que aumentaba y al sufrir lesiones persistentes mantenerse en forma requería un esfuerzo cada vez mayor. Siempre tenía problemas físicos ya fuera el dedo del pie la espalda o el tobillo siempre tenía algún problema. Maradona entró en un círculo vicioso de lesiones volvía a entrenar y a jugar a un alto nivel y se lesionaba de nuevo. Era un auténtico castigo había veces que después de correr y sufrir una entrada tras otra durante los 90 minutos era increíble que pudiera salir del estadio andando. Maradona tenía que jugar todas las semanas no creo que tuviera mucho tiempo libre jugaba un partido de 90 minutos y tenía que entrenar de forma intensa y a todo eso le sumamos que tenía que superar el dolor de las lesiones que sufría cuando jugaba. 1990 Mundial de Italia a sus 29 años Maradona vuelve a representar con orgullo a Argentina. Fue un torneo muy muy difícil para él porque jugaba en un equipo italiano pero representaba a Argentina. Estaba a punto de descubrir que incluso un gran amor puede desaparecer en cuestión de segundos y convertirse en odio. Argentina eliminó a Italia del mundial en su propio país. Y se acabó se acabó el sueño de los anfitriones. Debió ser un momento muy difícil para él porque tuvo que dividir su lealtad. Recibía tanto amor de ambos lugares y los amaba tanto. ese torneo supuso el comienzo del fin de la carrera de Diego en Italia. La gran masa de aficionados italianos que tenía Maradona arremetió contra él y para un hombre que se nutría de la adulación fue un golpe traumático. Nunca olvidaré el momento en Roma en el que todo el mundo le silbaba y le abucheaba. Acabó llorando. Estaba muy triste. Después de eso Italia perdió la fe en él. El ambiente era demasiado tenso algo que el club no podía permitirse. Realmente fue un rechazo psicológico que no todos podríamos llegar a entender. Llegó a un punto en el que todo lo que había vivido había desaparecido y lo que buscaba era la calma. Intentaba escapar de aquello. Finalmente Maradona comenzó a aceptar que el abuso de drogas y alcohol era un problema de gran importancia. Él ya comenzó a charlar más sobre el tema sobre las cosas que le pronuncía sobre la que no. Recuerdo que un día me dijo no sabes la fuerza que estoy haciendo para dejarlo pero no puedo y le digo no ¿cómo que no? Vamos seguí con esa idea seguí con que pero bueno eso será no. Lamentablemente tomó sustancias de las que era casi imposible recuperarse. Si iba más allá del límite era imposible recuperarse de aquello. En una entrevista Maradona admitió que era adicto a la cocaína y aquello fue algo que lo acompañó durante el resto de su vida. ¿A dónde iba a ir cuando dejara Nápoles? Ya lo había ganado todo. Su única vía de escape eran las drogas. No es que sugiera que se deba acudir a ellas pero ocurre en estos casos. En marzo de 1991 los días de gloria de Maradona en Italia terminaron de la peor manera. Maradona ha consumido cocaína. Una prueba de drogas reveló que había consumido cocaína. La adicción es una cosa brutal y eso está científicamente comprobado. No basta únicamente con la voluntad cuando llega a ese extremo porque además hay que ser Maradona un día. Era evidente que había estado consumiendo cocaína pero insistió en que no lo hacía para mejorar sus actuaciones. A Maradona le prohibieron jugar con el Nápoles durante 15 meses. El hombre que había logrado los sueños de su infancia vio cómo se convertían en una pesadilla. Después de ser rechazado por el Nápoles Maradona jugó un breve periodo en España antes de regresar a Buenos Aires. Él me dijo y siempre lo decía que la adicción es una enfermedad. No se puede tratar a un enfermo como lo ha tratado el fútbol. El fútbol debería cuidar a los adictos, a las personas enfermas. Pero en Argentina seguían amando a Maradona y en 1994 llegó una vía de escape, liderar a su país en el Mundial de Estados Unidos. Cuando llegó a Estados Unidos, la selección nacional, los médicos del país y la FIFA lo consideraron apto para jugar el torneo. Maradona superó sus demonios y se puso a trabajar para ponerse en forma. Se preparaba muy bien para los mundiales. Hacía un esfuerzo más allá de lo que le pedían sus entrenadores. Perdía peso y se ponía en forma para tener suficiente resistencia. Y entonces el esfuerzo que se disponía a hacer, entre otras cosas también contaba con el hecho de dejar la cocaína en Buenos Aires, no llevar ni un miligramo. A sus 33 años, Maradona sorprendió a todos en el primer partido. Su velocidad y precisión en el campo no eran lo normal en alguien de su edad. Entonces fue cuando llegó el momento en el que todo salió a la luz. Diego marcó un gol y se fue hacia las cámaras gritando. La imagen se volvió viral en todo el mundo porque parecía que Diego tenía una mirada casi demoníaca. En el siguiente partido contra Nigeria Maradona se sometió a una prueba antidopaje y dio positivo por cinco tipos diferentes de efedrina. Una sustancia que la FIFA había prohibido mucho tiempo atrás. Maradona tenía cinco tipos de sustancias en sangre. Dio positivo en efedrina, norefedrina, pseudoefedrina, norseudoefedrina y metaefedrina. Eran cinco sustancias diferentes por lo que no se trataba de algo administrado por razones médicas. Algunos de estos agentes también hacen que te sientas muy feliz y eufórico, además de suprimir el apetito. Hacen que el corazón trabaje con mucha potencia, que lata vigorosamente y aumente la presión arterial. Estas sustancias además de darle fuerzas también causaban una gran carga en su corazón. Cuando llegó la noticia fue incomprensible porque el esfuerzo brutal, brutal, brutal que había hecho. La noticia llegó poco después del positivo. Maradona había sido sancionado por la FIFA durante 15 meses. Diego Maradona ha sido suspendido de toda actividad futbolística. A pesar de la deshonra y del deterioro en su salud y su estilo de vida, estaba desesperado por volver a los terrenos de juego y vuelve a su antiguo club Boca Juniors en 1995. Lo recibieron en la bombonera como un auténtico héroe, aunque evidentemente con sobrepeso. Su aspecto físico nos mostraba que no era un jugador que pudiera mantenerse en forma todos los partidos. No dormía bien, así que tomó muchas pastillas para dormir, las cuales no son una buena mezcla con el alcohol. Las décadas de brutalidad en el terreno de juego combinadas con un estilo de vida lleno de excesos le pasaron factura a Maradona y todo esto salió a la luz. Los últimos 20 años de su vida fueron una serie de bajones y subidas entre su adicción y el intento 1997 el posiblemente mejor jugador de la historia admitió que sus días como futbolista habían terminado pero ahora tenía que afrontar la vida sin el fútbol. El fútbol lo era todo para él. Al quitarle la pelota se quedó desnudo y huérfano. Maradona aumentó su consumo de alcohol. ¿Qué hago ahora? Ya lo he conseguido todo. Voy a tomarme una copa. ¿Por qué lo hizo? Porque no quería darle vueltas a la cabeza. Quería salir de ahí. El primer aviso importante llegó en el año 2000 cuando Maradona sufrió su primer infarto. Es una historia muy triste. Se estaba autodestruyendo. Todo fue cuesta abajo. El infarto fue el resultado de una sobredosis de cocaína. Entonces huyó a Cuba para recuperarse con el apoyo de su amigo Fidel Castro. A los 40 años Maradona trataba de salvarse a sí mismo. Maradona entró en un círculo vicioso de rehabilitación recaídas y aumento de peso. En 2004 sufrió otro infarto y esta vez no se pudo culpar a una simple sobredosis de cocaína. Soy un fanático del Diego y vengo a ver que se recupere acá el Diego y estar esperando las noticias en vivo acá que estamos en la clínica y queremos que salga todo bien del Diego. Maradona sobrevivió y se sometió a un bypass gástrico para aliviar la tensión que producía la obesidad en el corazón. Pero este procedimiento tiene sus desventajas. Hablamos de un tipo como Maradona que había consumido cocaína durante más de 22 años. Por lo que el aumento prolongado de su frecuencia cardíaca durante tanto tiempo provocó que su corazón se debilitara mucho. En este tipo de personas la pérdida de peso que va de la mano de la cirugía bariátrica pudo haber acelerado su insuficiencia cardíaca y su posterior muerte. A pesar de la cirugía el peso de Maradona sigue fluctuando enormemente pero está desesperado por volver a ser el centro de atención del fútbol por lo que asume su rol como entrenador. Regresó como entrenador de la selección nacional después entrenó a un equipo mexicano y después fue a entrenar para Oriente Medio una vez llegó a los 50 sus esperanzas de una vida diferente en el fútbol se vieron frustradas continuamente por su mala salud su estilo de vida y sus hábitos fueron casi con certeza un factor contribuyente era un hombre que había sufrido ataques cardíacos y que se sabía que padecía otros problemas estaba tomando sustancias que provocaban esto en noviembre de 2020 Maradona se sometió a una operación de urgencia para extirpar un coágulo de sangre en el cerebro supongo que a los anestesistas les preocupaba bastante el riesgo del periodo perioperatorio era una operación arriesgada pero que pasara por cualquier operación de cirugía mayor lo era sus seguidores tenían la esperanza de que su ídolo se recuperara como siempre había hecho antes pero los portavoces ya vaticinaban lo que estaba por venir el alta de Diego es inminente es inminente yo no tengo el día hoy no se va pero va a ser pronto eso se lo voy a comunicar trágicamente pocos días después el corazón de Maradona se rindió el 25 de noviembre de 2020 lo encontraron muerto en su domicilio de Buenos Aires uno de los mejores futbolistas de la historia murió con tan solo 60 años la causa de la muerte fue insuficiencia cardíaca y no tengo ninguna duda de que estos problemas cardíacos se debieron al hábito de cocaína y alcohol que llevaba en su vida definitivamente contribuyeron a su morbilidad y finalmente a su muerte sabemos que los deportistas suelen vivir unos 7 años más que el resto de la población por lo que para alguien como él que había sido extremadamente atlético fallecer a principios de los 60 años es una muerte muy prematura una autopsia preliminar ampliamente divulgada por los medios de comunicación reveló que sufrió un edema pulmonar por insuficiencia cardíaca la presión la adicción y el abuso con su cuerpo lo llevaron hasta ahí si se murió increíble pero pero yo esperaba si yo estaba casi seguro que inclusive se lo dije a un amigo está en el final no 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 pensé que iba a ser tan rápido el haber vivido una vida imposible de vivir para un ser humano querido hacer más de lo que la condición humana y la finitud humana Diego va a quedar como lo que fue un pibe que jugaba la pelota que fue el mejor de todos si Diego Maradona hubiera nacido en otra época lo habrían tratado de forma diferente no habría sufrido tanto habría estado mejor asesorado y no solo habría sobrevivido sino que habría jugado muchos más partidos suscríbete